De entrada le tomo ventaja el empieza mal. De entrada le tomo ventaja el tiempo. Al parecer le aumentó la velocidad de su auto ya que me viene alcanzando muy rápido. Ya está justo detrás XC. En este mapa no se puede definir nada hasta no pasar la siguiente vuelta por la fuente sin chocarse. Extraño comportamiento tiene ahora su auto. Extraño comportamiento tiene ahora su auto. Extraño comportamiento tiene ahora su auto. Asegurada XC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!